Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yari Kastler, Yari Kastler Ella es Zoe, también necesita la bandita Zoe, Zoe Yo te conozco Como pueden ver el día de hoy, seremos profesoras, pero no profesoras de chisme o de maquillaje o de mucho menos Tenemos las profesoras de la conducción Ya que cierta persona todavía no sabe conducir, tiene muchas ganas de aprender a conducir Entonces tiene un primo que es súper excelente y aparte es youtuber y que sabe manejar Entonces ahorita estamos aquí fuera de la casa y estamos esperando a Luigi que es la segunda aprendiz de acá A Luigi ya le he medio enseñado como manejar, le he dicho como que es esto, que es el otro Pero todavía no sabe perfecto, o sea le voy a hacer como que examen final, pónganle ustedes a Luigi y a ella le voy a hacer examen de ceros Y la Yobas nos va a ayudar, pues nos va a acompañar y también cree que nos va a acompañar Tony por chismos Pues bueno, este, transition de auto Ya llegamos al lugar de la enseñación Este, vamos a salirnos para explicarles todo Miren como pueden ver es un lugar 100% libre de autos Ahorita vamos a hacer donas ahí Te sientes tú nerviosa, ¿no? Tú ya eres ya conocedora de esto Sí, un poco Pero bien Que aquí se va a aprender hasta las direccionales y todo Empieza la lucha A ver, vayas subiendo al carro señora Voy a comandarnos su auto a su altura Y esto es muy importante así Yo creo que como está chiquita, lo más está arriba Bueno, entonces Este auto es diferente pero yo creo que atrás hay es freno Para acá es neutral Para abajo es drive de avanzar Y para arriba es R rapidísimo Entonces, ¿no es cierto? Fue re re versado Ahí ya fue Ah, no, ahí fue bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Wow, ¿eh? Felicidades La verdad yo sabía que mi hermano así iba a ser tan... Sí, lo iba a lograr tan rápido Leila, igual digo que sí porque es muy... No sé, yo siento que va a ser muy nerviosa ¿Muy bien? Sí ¿Muy bien? Sí, a ver... Bueno, a lo imaginado Ahí... Cuando choques te digo Cuando choques te digo Aquí vas frenando Checas Y aquí Frena, 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 frena Eso no es frenar Es que me pones... Eso no es frenar Jerry, si había pasado bien Parate Parate Si te digo Frenar Frenas Ya, es mi torno No pasas ahorita Porque si no, te estampas Por eso estamos en este lugar tan padrísimo Porque aquí no pasa nada Pero si te digo frenar Frenas Si te digo a la derecha A la derecha Porque estabas muy derecho Tienes que dar la vuelta desde antes Por eso te la hice a dar acá Porque aquí siempre la das mal Y me lo comprobas Pues, cuidado Claro Este video es serio Este es serio No, también ya lo pasaste Te lo pasaste horrible O sea, esta ya la tienes controladita Esta ya la frenas bien No te pegas acá Y te despejas de aquí Esta la tienes bien perfecta La que no tienes calculada Es la que acabamos de pasar Porque te pegas mucho Y si te digo frena Es para que pares y gires No para que la acelgues Y la hagas así como loco Es que me ponen muy nervioso No, pues que se te quiten los nervios Mija, imagínate manejar con mi papá Mi papá, ¿te cuenta que dice? Ay, en aquí Y cuando vas a 80 Está quemando mi tío Sí, mi papá sí es así Mi papá no te ha avisado a tiempo Porque dice que el güey se lo confunde Bueno, todos los adultos No sé ni por qué Y bajas la velocidad Mientras giras todo el volante Y ya que tengas el ángulo Lo vas soltando Venga, Luigi Y pasas Estaba muy buena, ¿eh? Estaba increíble Pienso que decían Que nunca iba a servir para nada Normalmente aquí la derecha Y te estacionas a la mitad De la nube Te quiero bien estacionada En el cualquiera de los lugares Es que lo que veo que el güey en las vueltas Se abre mucho Eso es un error Lo único que tiene Lo demás está bien Ya veis, les abre el acelerador Es aquí a la derecha Así Gira Ve, ahí te estás abriendo Muchísimo Tienes que girar desde antes Porque si no le pegas a los carros Y checa que no venga ningún carro Me estás chequeando Ya te pasaste Mira, aquí ya te estampaste Y esta sí me pasé delante Aquí ya te estampaste O sea, con los autos imaginarios Ya se estampó la Luigi Y aquí vas frenando Vas frenando Y giras todo Exacto Esta la pasé increíblemente No, mira, ya te estampaste aquí Con los dedos Es que no, no entiendo Esta es la ventaja De estar aquí Y justo como marcan los carriles De los carros Nosotros podemos Capitular A ver, aquí ya llegó Llobas Desde afuera ¿Cómo se está viendo Llobas? La verdad Luigi sabe manejar Muy bien Y allá Me dejaron Los malditos me dejaron Pobre cosita fea Se ve increíble Luigi, te ves muy franchero ¿En serio? Sí, te ves muy franchero Es que él no ve las vueltas No te creas, no te ves No, pero a ver Pues bueno Yo creo que Luigi Por el momento puede concluir Puede empezar Zoe ¿Cómo vas a ir adelante, señorita? Ahora sí viene lo bueno ¿Qué te digo? Ya valió 80 O sea, ahora sí Sin tución doble No manches Es la primera vez que vas a manejar Segunda vez ¿Qué? ¿No te sientes? ¿Cómo van? ¿La comanda? ¿Cómo van? Yo, hello, bebas Cuando quieran Saber, aprende a manejar Vean a mí Soy un poco seria Pero no soy nada Del otro mundo volada La verdad Siento que Yo soy muy buena Enseñando Soltando el freno Para avanzar Avanza solita Y te vas a ir Aquí a la izquierda Para que vayas ¿Qué es eso? A la vez Sí, ese freno Sí, ya me empieva Estás girando Poco a poco No, ya chocaste Cuatro Está empezando Igual que tú No se está saliendo De un estacionamiento Se regresa solito Al volante Y aquí Antoine Déjala Se va a poner nerviosa Tony Niños Ve girando Frena y ve girando Ve girando Nada que ver contigo Y va soltándolo Va soltándolo Aquí te estás pegando Mucho para acá Pero está bien Porque te puedes abrir Y aquí ve girando Ya que te abriste Lo de aquí Ve girando Avanzas poquito A poquito Soltando el volante Ese güey Al principio se chocó 80 carros Y ahorita se quejó Por medio carro De leyla Bien Quiero pegueros Entradito Porque estás un poquito A la izquierda Ya sabes Justo antes de la vuelta Vas bajando A la velocidad Giras el volante Aquí ya Porque ya estuviste Medio cuerpo acá Vas girando 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 Aquí suelta Mira Ya se chocó Cinco Seis Este por allá ¿Cuál? ¿Tiene un buen espacio ¿Verdad? Ya se sentimos No puede aceptar Que voy bien No puede aceptar Que vas bien Exacto Puedes pisar un poquito El asedador Para que lo vayas calando Pero poquitito Y aquí 200 puntos 200 puntos Me lo bajando Frena Ay qué lindo Que se tenga en casa Aquí estás medio abierta Tienes que soltar un poquito Más por acá Y aquí vas soltando Para quedarte en medio Uy qué bonita Ella es una gran aprendiz No como la otra Que se sentía Que ella era una gran manejadora De fórmula 1 Checate que no venga carros Vete frenando Y te das la vuelta No le está pegando a ninguno Y aquí ya vas a Te está ganando Ya Deja de distraerte Es que me están deteniendo mucho Antoine ¿Qué haces? Le limpio su vidrio Le limpio su vidrio Su vidrio lo que ajusta Ahora Ahorita No se vaya Beso Tienes los dos pedales Suelta a las elevadas Es que esto fue sin querer Porque me estaba riendo Vamos a ver la calificación Y va a ser seguro Menos de 80 O sea tú no te abres tanto Pero tú te cierras Y él se abre un chingo Están al revés Las dos Pero es que ahorita El freno se lo puedo Limpiar más rápido Que las vueltas cerradas Sí porque algo Que no están calculando Es que por ejemplo Tú eres la que tiene más riesgo Eso Cerrada le pegas atrás Al carro en la llanta Aquí Uy bien Sí, 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 sí Pero no tienes por qué frenarte Eso es lo que te falla Que te falles Sí, es muy pedo De esta lado Muy pedo De esta lado Espera vuelta decente Ah, la reversión Y todo Se va a estacionar No lo hagas caso ¿Cómo están tan mal? Bueno chicos Ya nos vamos Porque empezó a llover Y no me pareció Mucho como Que manejara Mientras llovía Tipo No hay riesgo Porque no van rápido Luis fue para el boleto Ya se está de cruzar La calle Ya está grande Bueno Vamos para la casa Y ya Al final Y bueno chicos Ya estamos en la casa Salos y salvos Al parecer la señorita No Yo se grabe mi cara No, yo grabe mi cara Así No, no, no Quiero ver mi cara Entonces antes De que nos atacara Un mayate Les decía Que Leila Tiene una estrella Y siempre la sube Y sola Ella la quiere Así es No se pongan celosos Es la verdad No le hicieron tan mal Yo los voy a calificar ¿Quién ganó? O sea Voy a dar sus detalles A ver Siendo que Luigi Le gana a Leila Pero Luigi Lo que siente Es que va Una jornada de Fórmula 1 Y va a acelerar Pero no sabías dar vueltas Y tú Si calculas bien Te cierras un poquito En algunas Pero lo que sí Es que todavía Le tienes un poquito De miedo al acelerador En lugares cerrados Entonces O sea La verdad Yo les voy a poner Un 8 y un 9 No, no están nada mal ¿Tú cuánto les das? A Luigi Sí, creo que le doy un 9 Y a Zoe Un 6, 5 Ya cuando Tony crezca más Le damos sus vueltas Muchísimas gracias Por estar en este video Ya aprendieron a manejar Gracias por ver este video Califiquen para ustedes Quien fue el que mejor manejo Comenten en los comentarios Cuál es el comentario Que más les gusta Que comenten Para que lo comenten En los comentarios Los amo Nos vemos El jueves Si vayan a suscribirse a la bandita El canal está aquí abajo Te lo duermo Los dejo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.